Hola, Mari. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda usted? He tenido que pedir que nos anticipen un poquito porque nos dice nuestro querido mendocino que nos va a hacer el Skype viajero de ahora que se ha alargado a llover. La verdad es que es un riesgo porque me decía, ha empezado a llover y hay viento. Y le digo, ay, por favor, que ahora en estos momentos no se caiga la cárcel. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, vamos. Vamos. Así que en cuanto a la producción nos diga, les cuento. Vamos a estar con el mendocino Luis Fader en Moscú, Rusia. Rusia. Qué lindo. Nunca hemos estado en Rusia. No, es un destino que buscábamos. Así que logramos dar con Luis, que está ahí, él da clases, se fue en el 2009 a Moscú, da clases de idioma. Y, bueno, nada, la verdad es que se prestó para llevarnos un ratito de paseo por Moscú. Así que ojalá, chicos, esté todo bien. Espero que no se haya caído la conexión, que no llueva demasiado. Está, 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 está. Crucen los dedos, crucen los dedos. Vamos. A ver, Luis. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Me preocupaste con esto de la lluvia. Sí, estoy acá refugiándome. Pero, bueno, uno hace lo que se puede. Sí, te lo agradecemos desde ya. Contanos dónde estás. Bueno, primero estoy acá bajo un techo. Ahora mismo voy a salir. Voy a ver si puedo, ¿cuánto puedo aguantar bajo la lluvia? Ah, porque cuando llueve, ¿llueve mucho? No, bueno, el verano es prácticamente lluvia. Lluvia, calor, lluvia, calor. Es decir, es muy inestable. Bueno, ahora les muestro dónde estoy. Estoy acá en la Plaza Roja. Es de noche, por eso está un poquito oscuro. A lo mejor se pueden reconocer algunas de las imágenes más famosas cuando se habla de Rusia. Allá atrás estamos viendo... Ah, bueno, ahora, si das vuelta a la cámara... Qué bonito, qué bonito. Recién a tus espaldas veíamos una construcción que no sé qué es, atrás tuyo. Bueno, esa es la famosa Catedral de San Basilio. Una catedral construida por Iván el Terrible. A lo mejor le suena este personaje histórico. Bueno, por supuesto que puedo contar un montonazo de cosas sobre la catedral porque es algo que yo hago frecuentemente, a veces trabajo como guía. ¿Puedes dar vuelta a la cámara? Porque... A ver. ¿Qué te voy a tratar? A ver, intentá. Nosotros estamos acá. La verdad que lo que está mostrando Luis lo vemos generalmente en las películas. Y si te podés acercar también un poquito más a cada una de las construcciones y nos vas contando. No sé si te va a dejar la lluvia. Vamos a una cosa. Sí, ahora está bajando un poquito. Lo que estamos viendo ahí es el Museo Histórico Nacional. Un museo al que he llevado a varios argentinos a pasear. Si me están viendo, bueno... Perfecto. Seguramente me recordarán con mucho cariño, estoy seguro. Esta muralla que vemos acá con estas torres y demás a lo largo de la Plaza Roja, este es el famoso Kremlin. Por ejemplo, la torre que tenemos ahí es la torre más importante. Lamentablemente no se puede apreciar muy bien, pero es la torre que nos muestran con las, digamos, con las campanadas antes de Año Nuevo. Cuando está la cuenta regresiva, en ese momento te muestran la torre y en cuanto llega Año Nuevo aparece el presidente, bueno, dando los mejores deseos a todos. Exactamente acá enfrente mío lo que estamos viendo es el famoso mausoleo de Lenin. A lo mejor a algunos les puede sonar esta figura histórica bastante importante. Bueno, lo tenemos acá. Todo esto que vemos acá alrededor de esta muralla es básicamente, digamos, no podemos decir que es un cementerio, pero una especie de memorial porque detrás del mausoleo, no se puede apreciar mucho, pero detrás del mausoleo hay muchas figuras importantes de la historia rusa del siglo XX, especialmente de la Unión Soviética. Por ejemplo, ahí lo tenemos al mismísimo Gagarin, el primer cosmonauta, bueno, mejor dicho, astronauta, en nuestro idioma. Los rusos usan la palabra cosmonauta. Y además de Gagarin, por supuesto, tenemos, creo que en este momento lo estoy viendo, a Stalin. Stalin está acá, cosa que muchos no saben, que está en la Plaza Roja. Ahora voy a tratar de acercarme al símbolo más famoso, que es la Catedral de San Basilio. Y, bueno... Lo que vemos que hay mucha... Está todo muy iluminado, digamos, eso llama la atención. Sí, 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 por supuesto. Así que, por suerte, estaba mejor de lo que yo esperaba. Yo pensaba que se iba a ver todo oscuro y iban a tener que mostrar mis fotos, nada más, pero por suerte está todo bien. Luis, ¿cómo es el tema de la comida? ¿Cómo es el tema de la vida diaria para un mendocino, para un argentino? Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con lo negativo. Ya que mencionaste la comida, lamentablemente... Lo voy a decir de otra manera. Extraño la comida argentina. No quiero ofender a ningún ruso. Pero sí, la verdad es que se extraña porque acá no hay mucha carne a la que estamos tan acostumbrados y básicamente son amantes de la sopa. Pero bueno, pero si te acostumbras, bueno, te acostumbras. Para el invierno está bien. Después, con respecto a la vida acá, bueno, te puedo decir que como vivo en Moscú, el estilo de vida, mejor dicho, el costo de vida, sí, es bastante alto. Es caro vivir acá, pero se vive bien. Es una ciudad, es una ciudad bastante, te puedo decir, lujosa, con los alquileres, son bastante caros y ni te digo lo que puede costar un departamento. Pero, bueno, se vive bien. Lo que más puedo destacar de la vida acá es que los rusos tienen un nivel cultural bastante alto y eso está buenísimo. está buenísimo porque te permite instruirte permanentemente. Te obligan a estudiar para no quedar atrás. Bueno, acá estoy llegando a la famosa catedral. ¡Ay, qué bonito se ve! Sí, bueno, además de mí, hay otros turistas acá sacándose fotos bajo la lluvia, sin paraguas. Pero acá estamos llegando a lo que sería la parte más importante, por ejemplo, estos dos señores que vemos acá son los famosos Miñín y Pajarsky, que serían dos héroes nacionales. No sé si se puede decir próceres porque son de otra época un poco más anterior a la de nuestros próceres, pero son, digamos, una cosa así como los libertadores porque en un momento de la historia Polonia invadió Rusia. Y entonces estos dos fueron los líderes de, digamos, del movimiento libertador. Y bueno, lo que puedo añadir de esta catedral es que yo, a propósito, yo todavía no he entrado. Todavía no he entrado. ¿En serio? En serio. Paso todo el tiempo por acá pero no he entrado. Pero lo que puedo decir es que Iván el Terrible la mandó a construir en conmemoración de la toma o mejor dicho, sí, de la conquista de Kazán que, bueno, es una región que está mucho más al este de Rusia y donde estaban los los famosos tártaros. Bueno, como se puede ver incluso las cúpulas que vemos arriba un poquito te hacen acordar a los mongoles y tártaros y todo eso. También puedo añadir que según la leyenda, según lo que cuenta, no, perdón, según la historia oficial en realidad la mandó a construir con la ayuda de arquitectos italianos y cuando ellos terminaron dicen que les arrancaron los ojos para que no pudieran construir una cosa semejante nunca más. ¡Ay, Dios mío! Mira. ¡Oh! No sé si ha dejado mucha lucha en la lente, no sé si se ha mojado Se ha dejado un poquito el lente del celular. Te pregunto, Luis, el tema de la vacuna para el COVID. Ah, disculpame, lamentablemente no te puedo añadir nada útil con eso porque desde que empezó todo esto yo he tratado de ignorar esas noticias para no hacerme mala sangre. Está bien, está bien, está bien. Bueno, no era por si había alguna novedad pero nos quedamos ahí con el lugar. Nos quedamos con el lugar. Lo que sí te vamos a preguntar, Luis, es ustedes que tienen como prohibición o como obligación tienen que usar barbijo. ¿Hay? ¿Hola? Se nos cortó el audio pero... Sí, sí. Ah, ¿y nos escuchás? Sí, te escucho. Ahí Marisol estaba preguntando. Preguntaba por la prohibición, sí. Digamos, las restricciones que hay son bastante flexibles ahora en verano porque si llegan a pedirle a la gente que se quede en sus casas en verano la verdad es que se mueren porque es el único... Solamente tres meses donde se puede salir a pasear por ejemplo en remera así que la gente sale por ahora. Tres meses al año. Nada más. Y sí, porque es muy corto es muy corto el verano después te viene el otoño que es lo mismo que la primavera es decir, lluvia, viento, lluvia, viento por ahí una pequeña tormenta de nieve y después nos acercamos ya al invierno en diciembre. A propósito las estaciones acá son muy diferentes mejor dicho no empiezan los días 21 sino que empiezan los primeros de cada mes por ejemplo el primero de marzo empieza la primavera y termina el primero de junio cuando empieza el verano básicamente así y la gente la gente sí se tiene que poner mascarilla para entrar a la digamos a los negocios al metro pero te digo la verdad yo acabo de salir del metro y yo era el único que tenía mascarilla así que Ah, mirá no todos cumplen Y contanos de vos contanos qué es lo que haces no sé si me parece que no dijiste hace cuánto tiempo estabas allá cómo te has adaptado nos metemos en tu vida Claro, contanos tu historia por qué estás ahí en ese lugar tan lejos de Mendoza tan lejos de Argentina Bueno, todo empezó cuando se me había ocurrido viajar empezar a viajar muy lejos y empecé empecé digamos a pensar a dónde me iba al principio había pensado China pero es demasiado exótico para mí por eso cambié por Rusia me vine porque había conocido a una chica por internet y bueno esa chica me invitó para que me viniera por un mes y al final me terminé quedando bueno, cosas que pasan ¿Te fuiste por una chica? Sí sí, bueno pero es lo más normal aprenda, nombre el amor es así eso es un caballero que deja todo por amor y se va a Rusia claro, por supuesto bueno así que la cosa es que me vine por un mes claro, por supuesto nos super enamoramos nos casamos y tuvimos una familia bueno un matrimonio de de 10 años digamos ya terminado lamentablemente pero se divorciaron están peleados sí bueno pero tengo dos hijos está bien está bien claro es la vida Luis claro por ejemplo tengo dos hijos que son bilingües hablan español y ruso ¿los has traído para la Argentina para la provincia? no vos sabés que todavía no he vuelto no he vuelto pero estaba pensando yo sabía que me iban a preguntar cuando vuelvo seguramente están todos esperando todos mis conocidos que me están viendo ahora y les digo anótense la fecha a ver anótense la fecha 27 de enero que es mi cumpleaños del año 2070 no no ese chiste no vale no no vale no vale no 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 parite dejamos el cierre estoy pensando en ir dentro de un año por ejemplo ah bueno bueno ah bueno bueno te esperamos por acá Luis ¿podés dar vuelta a la cámara para saludar a la gente de acá de Mendoza que seguro te quiere ver y escuchar tu saludo sí sí acá estoy no sé si se alcanza a ver que estoy que estoy mojado sí te agradecemos mucho esto que has hecho Luis tu saludo tu saludo para Mendoza bueno a toda la gente que me conoce a toda la gente que me está viendo por supuesto un saludo enorme gracias por ponerse al televisor gracias por acordarse de mí y bueno me acuerdo de todos me acuerdo de todo el mundo así que espero que nos podamos ver pronto excelente amigo abrazo grande Luis muchísimas gracias muchas muchas gracias 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 a ustedes gracias 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 gracias